Idealmente, los padres dejan que sus hijos aprendan a ayudarse a sí mismos. Los padres que descuidan a sus hijos, o los que se involucran demasiado, logran lo contrario. Sus hijos a menudo aprenden la desesperanza, y por lo tanto, creen que no pueden controlar su vida ni cambiar su entorno. La desesperanza aprendida fue descubierta por primera vez por dos investigadores que condicionaron a perros para soportar descargas eléctricas. Martin Seligman y Stephen F. Mayer realizaron su experimento con tres grupos de perros. Los perros del primer grupo fueron enjaulados y obligados a esperar un tiempo antes de ser liberados. Estos perros eran lo que se conoce como el grupo control. El segundo grupo también fue enjaulado y recibió descargas eléctricas desde abajo. Cuando apretaban un botón, las descargas cesaban. Aprendieron que podían detener el dolor. El tercer grupo de perros estuvo expuesto a las descargas, pero no tenía forma de detenerlas. Después del condicionamiento, los tres grupos fueron colocados en una caja que les daba descargas en un lado, pero no en el otro. El primer y segundo grupo de perros rápidamente aprendieron a evitar ser electrocutados saltando a la pared que separaba los dos lados de la caja. El tercer grupo de perros no intentó evitar las descargas. Habían desarrollado una expectativa cognitiva de que no podían evitar el dolor. Seligman y Mayer lo atribuyeron a la desesperanza aprendida. Los niños también pueden verse afectados, como lo atestigua esta historia sobresimplificada. Esta es la historia de José. Mientras que a otros niños se les permitía correr, a este lindo niño lo pusieron en un andador para que no se lastimara. Y así, desde muy temprano, José aprendió que el mundo es un lugar peligroso. En las raras ocasiones en que su padre estaba en casa, le decía a José que se endureciera y se convirtiera en un niño fuerte. Pero sin un modelo a seguir, a José le faltaba la motivación para estar a la altura de las expectativas de su padre. Empezó a sentirse inferior. Con el tiempo, este sentimiento se hizo más fuerte. Cada vez que había un problema, su madre saltaba para ayudar. José comenzó a interiorizar la creencia de que no podía ayudarse a sí mismo cuando se enfrentaba a desafíos. Cada vez que tenía que tomar una decisión importante, le pedía consejo a su madre. En el fondo, estaba resentido con ella por no permitirle volverse más independiente. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que no logran ver el camino para salir de su vida tóxica? ¿Cómo podemos ayudarlos a ayudarse a sí mismos? Comparte tus pensamientos y tu propia experiencia con la desesperanza aprendida en los comentarios a continuación. Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com barra sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com.